Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para expresarte nuestro amor Que vengas a salvarte Venimos todos juntos Y placer a felicidades Que al día van siendo La gloria de Dios Levanten De la mañana Y mira que el día amanecer Casi, 40, 56, 57, 58 Amor, para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Te lleva todo el corazón Miren que soy capelita Miren nomás Miren nomás No se limpia los brazos En la camisa del muchacho ¿Dónde está Maggie? A ver Maggie, no vuelves La vuelta La vuelta A ver 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 Se parió Por ahí Por favor A ver La de verde A ver Un aplauso A ver La amarilla El agua loca La agua loca El agua loca Ya se va a cantille A ver También Esa es un tiempo De más Unos mensajes Oh Fíjala Ponte chivías Cárgalas 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 Amigos Cárgalas Amigos Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades Felicidades Que tengan la foto Ven la foto Para el Instagram Sonríen Señora Para allá Para allá Ay Qué bien Lo meté A ver A ver ¿Dónde está La niña Esa Sí, sí Se viene Este Ya Bueno Ya Promete No hay en este